y muy buenas a todos chicos y chicas de Sabra Barragán y estamos en otro vídeo de The Following de como conseguir de 3 localizaciones de 3 atuendos más, que sé que os gustaron sé que os gustó ese vídeo de las 3 localizaciones de los anteriores 3 atuendos así que aquí os traigo 3 localizaciones más, así que nada vamos a comenzar, como ya sabréis el vídeo va a ser igual que el otro pondré la localización, como llegar como cogerlo y luego pondré como queda el traje, como queda el atuendo puesto para que veáis más o menos como es si os interesa buscarlo, si no os interesa buscarlo o hay gente que le interesa cogerlos todos simplemente para tenerlos pues nada, comencemos y vamos al primero y bueno gente, estamos en la primera ubicación de un atuendo me están tocando bastante la pelota, los malditos zombies estos que corren, porque no he hecho ningún tipo de sonido tío y aún así están viniendo no entiendo que les pasa pero yo les doy ruido no sé por qué vienen no lo entiendo, de verdad y bueno la primera localización es que ahí viene otro ahí viene otro, de verdad ahí viene otro, no paran de venir y bueno esta sería la primera localización vale para conseguir este atuendo vamos a necesitar una tarjeta y unos códigos que tendréis en la descripción cómo conseguirlos por si no los tenéis vale que es lo del final oculto vale no digo más porque no quiero spoilear a gente que no se lo haya pasado y simplemente sería esto conseguir los códigos y la tarjeta que lo tendréis en la descripción y venir a esta ubicación de aquí otro zombie estos que corren y por ahí otro no lo entiendo tío de verdad entonces vendríamos aquí joder que pesadilla de verdad vale vendremos a esta ubicación de aquí venimos a este camión de aquí blanco vale ahí están todos los camiones verdes pues el blanco el que tiene la puerta cerrada vendremos a la puerta le daremos al cuadrado pasará la tarjeta se nos abrirá la puerta vendremos por aquí y le daremos al cuadrado y le daremos a usar no lo voy a usar yo porque si no pasa una cosa que me saca del juego y todo el rollo vale así que nada mira aquí tenéis una nota si queréis coger la nota del médico jajaja y pasan unas cosas no voy a spoilear para quien no lo sepa porque esto es un final oculto y nada quien quiera ver el final quiera el traje y quiera todo que venga aquí y le dé al cuadrado y quien no tenga la tarjeta y los códigos que mire el link de la descripción simplemente venimos le damos al cuadrado pasa la cinemática que tenga que pasar y nos dan el atuendo que ahora veréis este sería el atuendo de Dying Light del que os hablo atuendo de equipo de Dying Light este sería el que conseguiríamos haciendo lo que os acabo de decir de la tarjeta y de apretar al cuadrado y tal vale así que nada vamos a por el siguiente a por el segundo atuendo y bueno estamos en el segundo atuendo que es el atuendo del puzzle vale se llama así se llama atuendo del puzzle y bueno la localización sería aquí vale también es en el puente sería aquí justo aquí donde el puente digamos está ya roto vale y estaría en esta caja de aquí como veréis ya está abierta yo ya lo tengo vale y es muy fácil o sea si venís por esta parte de aquí simplemente subirse aquí y pasar por aquí y ya está no tiene otro misterio vale no tiene gran complicación y como no me siguen siguiendo zombies de mierda por detrás o sea es que no paran hoy los rojos y simplemente sería venir aquí bueno antes de todo os aviso de que para el que no lo haya matado aquí tendréis a un super zombie de esos gigantes que se llama no me acuerdo como se llama no me acuerdo como se llama creo que creo que se llama Thor o algo así vale si Thor creo que es Thor porque lleva un martillaco que te cagas o sea lleva un martillaco increíble y para abrir esta caja vais a necesitar la llave de Tolga vale que ya la subí hace mucho tiempo a mi canal pero para el que no la tenga lo tendréis también en la descripción de mi canal y simplemente utilizaríais la llave como con muchas cajas más la abriríais y cogeríais el atuendo de puzzle y nada os daría el atuendo que vais a ver ahora el segundo atuendo sería este de aquí el que os he dicho el atuendo de puzzle y sería pues eso con una pieza de puzzle en medio y unos trajes así unos pantalones así en plan guerra y la de interna enganchada a la camiseta como siempre así que nada vamos a por el tercer atuendo y bueno gente la tercera localización sería esta de aquí vale del tercer atuendo que ya os digo que a mi se me ha bugueado y no me hace la cinemática porque ya lo tengo o no se por que motivo no lo se porque este juego tiene sus cosas pero lo tengo o sea tengo el atuendo ahora os enseñaré que atuendo es como queda y todo así que nada esta localización de aquí de following del cementerio simplemente entramos por este hueco andamos recto recto todo recto rectito 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 veis y ya nos llevará a donde tendremos que abrir la lápida ahora una cinemática de que coge la lápida la saca la extrae y dentro encontraremos una bolsa blanca como con todos y lo cogeremos y ya está tendremos el atuendo ahora os enseñaré que atuendo es y como queda porque no me deja abrirlo no me deja abrirlo no sé por qué pero bueno que tampoco me saldría nada porque ya lo tengo o sea estaría en negro esto así que nada vamos a ver como queda este atuendo y aquí tendríamos el tercer y último atuendo el que os digo de la tumba que no me dejaba abrirla en este vídeo porque ya la había abierto y ya me lo había cogido y como veréis no os miento lo tengo os darán este atuendo el atuendo de calavera de mandala unos pantalones así digamos rojizos son marrones con una camiseta verde y una calavera con mandala y unas cafitas y está guay está guay esta camiseta la camiseta está guay así que nada espero que os haya gustado el vídeo tendréis más atuendos si queréis decírmelo darle a like comentarme que os ha parecido y nada me despido adiós gracias 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 Gracias.